Con éxito concluyó en Querétaro el campeonato nacional Nones 13 de béisbol en las semifinales. Las novenas que avanzaron a la final fueron Tamaulipas A que venció 10-0 a Coahuila A y Sonora que pasó sobre Veracruz 3x1. Al encontrarse en el parque del Querétaro 2000, Sonora se alzó con el título ganando 12-4 a Tamaulipas. Campeones invictos, la liga Tomás Oros Gaitán de Sonora venció a la liga Treviño Kelly de Reynosa a Tamaulipas en un gran juego entre estos dos equipos, sin duda los mejores del torneo. En cuanto al partido por el tercer lugar no se llevó a cabo ya que Coahuila con la liga Ojo de Agua no se presentó al juego y el equipo de la liga 30 caballos de Córdoba Veracruz fue premiado como tercer lugar del torneo nacional RTQ.